No hemos podido coordinar con la doctora Ana Robles todas las funciones que tiene el cerebro. No limitamos la migraña a los dos que son el día a día que le quitan capacidad de trabajo a las personas. Pero son muchas las cosas. Carlos Alonso y yo hemos tratado de hacerle una lista de temas que la gente nos pide, que la doctora Robles, que quizás el médico dominicano que más a más congreso asiste al año. Y que tiene una actualización de cosas que nosotros ni suponemos que se están tratando. Nosotros le damos la bienvenida a la doctora. Le decimos, doctora, aquellas cosas que, por ejemplo, algunos psiquiatras te dicen, el hombre se diferencia del animal. ¿Por qué, por ejemplo, para usted? ¿Cuál es la diferencia en que nos diferenciamos de los animales? Bueno, según la definición de lo que es el ser humano, el ser humano no solamente es el habitante del planeta Tierra. Y desde la historia de la humanidad, que comienza con la mitología griega, que me identifico bastante con el origen del ser humano. Cuando Zeus le dijo a Areteo y a Prometeo, a Prometeo tú vas a crear el hombre y a Areteo tú vas a crear el animal. Prometeo le concedió al hombre la posición de pie, la bipedestación, le dio, y a los animales no le dio bipedestación. También había diferencias con la alimentación, al hombre le dio la grasa, a los animales le dio los huesos. Pero sobre todo le dio una cosa diferente que no se la dio a los animales, le dio el lenguaje. Es el lenguaje, es el lenguaje, no es, si dudo pienso, si pienso existo. Yo no soy cartesiana, o sea, yo sigo la tendencia de género. Es lo que nos diferencia. El lenguaje. El lenguaje. Es el lenguaje, doctor. Y cuando dicen que los animales pueden tener un tipo de lenguaje, ¿qué usted diría? Los animales tienen un tipo de lenguaje no verbal, entre ellos si se comunican con sus amos, mientras más un animal se acerca en la escala filogenética al ser humano, más cosas adopta, como los primates, que hacemos los hombres. Bien. Está claro eso, doctora. Hay un tema que le confieso que nos piden que se lo planteemos a usted. Digo, caramba, es que a veces tendríamos que oír a Federico Enríquez sobre el tapete con... Con enero. Enero. Porque se entre en lo filosófico. Doctora, esa masa que uno tiene dentro del cráneo, que se llama cerebro, que ustedes estudian, produce una serie de órdenes al resto del cuerpo. Esas órdenes que produce, ¿cuáles son, por ejemplo, te dicen que hay dos sistemas de conducción, dos sistemas nerviosos de conducción? ¿Cuáles son esas carreteras en que el cerebro hace llegar órdenes que dicen motor y sensitiva? ¿Qué es motor y qué es sensitivo? Bueno, lo primero que le quería decir, doctor, es que hay dos grandes sistemas. El sistema nervioso central, el sistema que es de la vida de relación, o sea, es la parte del cerebro y el neocórtex, o sea, la parte del cerebro que es más evolucionada, que nos permite, por lo que yo puedo hablar con usted, me puedo comunicar con usted, o sea, o sistema nervioso de la vida de relación, como me relaciono con los demás. El sistema nervioso periférico, que es el que tiene que ver con los verdaderos nervios, lo que va a los músculos y hace que yo me mueva, que yo mueva los brazos, las piernas, y el sistema nervioso autónomo que tiene que ver con la vida vegetativa. ¿Qué es eso? O sea, los animales nacen, los seres nacen, crecen, se multiplican y mueren, y las funciones vegetativas son la de la respiración. Esa sí la tienen los animales y los seres humanos. Y los seres humanos, pero yo creo, y por ejemplo, el sistema motor, dentro del sistema nervioso central, el sistema motor, que tiene que ver con los movimientos volitivos, o sea, con los movimientos, ¿no? Y el sensitivo tiene que ver, como su nombre lo dice. Ok, un momentito. Ahora, los animales. Doctora, 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 un momentito. Por ejemplo, cuando yo digo, esa olla está caliente, y quito la mano, ¿qué sistema es que funciona? El sistema nervioso, los dos. ¿Cuál? Los dos. Porque cuando yo digo, esa olla está caliente, existen unos receptores en la piel, receptores para el calor y para el dolor, y se llama sensibilidad termoalgésica, que viajan por una misma vía. Pero yo me doy cuenta que está caliente porque yo tengo unos receptores en la piel, cuando me tocas, yo tengo unos receptores de la piel de sensibilidad que suben a través del nervio sensitivo y llegan a un ganglio al cuello que se llama el ganglio espinal de la raíz dorsal, luego sube al tálamo que es el centro de la sensibilidad y es el que te dice primariamente... Que está caliente. Exacto, no, y entonces después sube a otra estructura que se llaman los colículos cerebrales hasta llegar a la corteza parietal. Cuando llega a esas partes primitivas... Ay, doctora, no me dé una clase... Pero déjeme contarle... Pero oiga, doctor, cuando usted hace así, hay una parte primitiva que tú respondes... Ay, hasta que se ha hecho una mala palabra. Entonces cuando llega... Pero déjeme preguntarle esto. Cuando yo la veo a usted, qué linda está la doctora Roble. ¿A quién da la orden allá arriba para que yo diga eso? Exacto. Doctor, usted tiene lo que se llama los sentidos. Luego los ojos. Los ojos, y a través de los ojos usted ve lo que ve y dice, me provocó una emoción estética. ¿Una emoción? Eso no tiene que ver con caliente ni frío. No, con el sistema límbico que tiene que ver con las emociones. ¿Con la...? O sea, con lo que es la parte emocional. Bien, pero eso es diferente a lo de caliente y frío. Totalmente. Momentico, momentico. Le dan un tiro a una persona. La doctora Roble la llaman al centro médico UCE y dice, le seccionó la médula. Es correcto. Y ya esa persona o esa persona tuvo poliomielitis y solamente se mueve de la cintura para arriba. ¿Qué le seccionó? ¿Qué parte del sistema nervioso le dañó? La médula es sistema nervioso central y los nervios que salen de ella son sistema nervioso periférico. Pero la médula espinal tiene dos grandes porciones, que es una porción anterior que tiene que ver con el sistema motor. O sea, si con un proyectil se lesiona los cordones anteriores, la parte anterior de la médula. Yo quedo parapléjica, pero siento. La parte posterior de la médula espinal tiene que ver con la parte sensitiva, sensorial. Y si el balazo o la sección no lo tocó, entonces yo puedo seguir sintiendo. Ahora, si tú tienes una sección por un proyectil, por lo que sea, y fue la mitad de la médula, yo voy a tener tanto daño motor como daño sensitivo. Y si es una sección completa, yo voy a tener lo que se le llama melitis transversa, o sea, una lesión completa de la médula y no voy a tener nada. Bien, leímos en estos días a alguien que narró su experiencia antes de ser sometido a eutanasia. Y lo único que funcionaba de ese tipo era su cabeza, es decir, se expresó muy bien, dijo, lo siento, pero yo no, lo único que puedo es hablar, no tengo ninguna otra función, estoy cansado. Esa persona que pidió su muerte, realmente, realmente, una persona que solamente tenga la capacidad de hablar y que toda su capacidad esté del cuello para arriba, lo otro no le sirve para nada. No, no le sirve para nada, pero yo creo que el fin importante de la existencia humana es la propia existencia humana y la felicidad. Entonces, el ser humano vino aquí para ser feliz y nada más. Pero nadie es feliz. ¿Quién le dijo? ¿La felicidad es una elección? Una elección. La felicidad es una elección. Ah, yo entendí, una elección. No, 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 una elección. Porque usted siempre está pensando con el sistema nervioso. Doctor, a propósito de la elección, esa orden de cuando uno ve una figura que puede estimular sexualmente al otro, ¿quién a la edad? ¿Cuál es la conexión del cerebro a los cuerpos cavernosos? Doctor, en lo que le dije, primeramente existe el estímulo, el estímulo visual, eso llega a donde ti y llega al sistema límbico. Y hay un sistema que se llama sistema amigdalino. Entonces, y una estructura frontal inferior, entonces la amigdala dice, mira qué buena que está. Entonces el otro, el sistema racional, el sistema órbito frontal inferior, pero no la toques porque es la mujer de tu amigo. Entonces, el sistema nervioso tiene muchas estructuras. Hay una cosa que se llama... Y eso se lo pusieron a la gente para que se reproduzcan, ¿verdad? Él sí. El objetivo principal es reproducción humana. Exactamente. Y los animales lo tienen también. Claro que sí, claro que sí. O sea, los animales tienen muy bien desarrolladas lo que son las emociones primitivas, o sea, que también las tenemos los hombres. Entonces los hombres, o vamos a decir los seres humanos, tienen otro tipo de emociones secundarias que son más elaboradas, pero lo que le llaman emociones primarias, como son el miedo, como son la alegría, los animales se entristecen también, igual que los seres humanos. Y eso es lo que se llaman las emociones primarias, la tenemos tanto, lo son los seres humanos como los animales. Entonces, hay otro tipo de emociones que son emociones secundarias, que son emociones mucho más elaboradas, en la que cuando hablamos de emoción y cognición van de la mano. De la misma manera que cuando nosotros hablamos de inteligencia y la memoria, también van de la mano. Lo otro, cuando nosotros tenemos emociones y queremos recordar esa emoción, si nosotros con relación a la memoria no tenemos un evento y lo relacionamos a la emocional, no lo recordamos. Nosotros recordamos todo lo que nos pasa y que tiene que ver con las grandes emociones. Doctora, una pregunta técnica ligada con salud, con el tema de cerebro. Yo tengo una certificación en antifraude y auditoría forense y para hacer eso es condición sin o no hacerse la prueba del polígrafo o del detector de mentira. Con lo cual, uno tranquilamente puede decirle a la máquina o al sistema si está mintiendo. Explíquenos técnicamente como médico, qué es lo que ocurre ahí y por qué. El detector de mentiras, a pesar de que esto ha evolucionado mucho, funciona porque, mire lo que pasa, las emociones se hacen muy evidentes. Entonces, cuando hablamos de emociones, tú estás frente a un estímulo externo y eso es en respuesta a ese estímulo. Cuando estás frente a un juez, a un detector de mentiras o a ese tipo de sistemas o a otro tipo de biofeedback, vamos a decir, automáticamente ese estímulo hace que el ser humano tenga una respuesta neuroendocrina. O sea, se secreta la adrenalina, se secreta una serie de neurotransmisores, comienza a aumentar la frecuencia del pulso, comienzas a tener manifestaciones autonómicas, a sudar y a una serie de cosas. Y entonces la máquina va percibiendo esos cambios. Carlos. Del ser humano y es real. Hay un tema que yo no quisiera. Estamos buscando, revisando la parrilla, porque yo entiendo que los temas que está tratando la doctora en la revista necesita de muchos días, de muchos programas y quizá de muchos años. Hay que buscar un canal de neurología. Doctora. Sí, porque yo también tengo que ver qué diferencia hay entre Guerrero Heredia y Ana Roble. Sí, sí, sí. ¿Verdad? De qué diferencia hay entre Guerrero Heredia, Ana Roble y José Joaquín Pueyo. Es decir, uno le coge el cerebro y le pone la mano, el otro lo cura y el otro... ¿El otro lo mira? Ahora, doctora, la película esa... Una mente brillante. Una mente brillante. Y los cerebros, los genios disfuncionales. Sí. Esa gente que son unos genios, como uno que yo estoy viendo ahora mismo. Y... No te funcionan, no te aportan muchas cosas, pero son genios. ¿Por un IQ? Sí. Porque tú tengas un... A veces tú tienes generalmente lo que le llaman verdaderos genios, que tienen un coeficiente de inteligencia elevado. Tienen un coeficiente elevado, pero desde el punto de vista de las otras funciones cerebrales, lo que se le llama inteligencia emocional, son cero. O sea, son buenos para nada. Son buenos para nada. No, joder. Perdón. Entonces, doctor, mire, a veces tú tienes espectro autistas, niños con autismo. Ya no se debe hablar autistas, sino espectro autistas. Que tienen un coeficiente de inteligencia elevado. Sí. Y tienen problemas con las emociones. Y son brillantes. Y son brillantes. El espectro autista con un IQ dentro de lo... por encima de lo normal o normal, te ve las letras de la revista 7 o 10, te la dice así, te ve una serie, te puede ver el número de la lotería en una serie de cosas, una serie de cosas que hacen ellos. Pero ellos no tienen desarrollado bien lo que se llaman las células en espejo. Y tienen muchos problemas con las relaciones con las personas. Y yo le voy a decir una cosa. El que está mal con sus relaciones, está mal en todo. Hay personas que no han entendido que el ser humano es un ente biopsicosocial. Y que biológicamente, el doctor me puede comparar con otros colegas, a pesar de que son hombres, estructuralmente los cerebros y el código genético entre el hombre y una mujer tiene apenas un 1% de diferencia. Pero ese 1% de diferencia del código genético femenino y masculino tiene en sí una cantidad de cambios estructurales increíbles. Y es por eso que yo sigo ratificando que no estoy de acuerdo con decir que el hombre y la mujer somos iguales. No somos iguales. Somos diferentes. Y me gusta el término no igualdad, sino equidad. Doctora, cuando usted como médico, como neurólogo, como persona, como ciudadana, ve que una persona con esas condiciones que preguntamos, un genio disfuncional, llega a una posición, no de presidente, pero de incidencia en el resto de la población, que ocupa una posición, que sus decisiones tienen que ver con la mayoría. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, cuando usted ve esas cosas? Ah, bueno, doctor. No hay un derecho. Un momentico. Tenemos que revisar a esa persona. Los tontos útiles. Perdóname. Los tontos útiles. Por ejemplo. Exactamente. Pero yo no creo que sea muy tonto, porque un tonto con iniciativa es un problema. Es decir, con iniciativa para el mal. Para cualquier cosa, porque daña a todos. Es un genio disfuncional. Sí, o sea, en cuanto a... Tú puedes tener un IQ genio, lo define el coeficiente de inteligencia. Sí. Y un rango. Y si tú tienes el coeficiente de inteligencia alto, alto. Ya eres genio. Pero no tienes resultado, porque no tienes inteligencia emocional. Y no es que le falta simplemente sentido de lo práctico. Pero para tú tener sentido de lo práctico, tú tienes que haber tenido desarrolladas las emociones y los sentimientos para eso. Y las relaciones. Y las relaciones. La base de las relaciones es la inteligencia emocional. Yo nunca he visto un tipo con más inteligencia emocional que Julio Jacín. Nunca he visto una persona que tenga más inteligencia emocional que tu papá. Tu papá sabe relacionarse con todo el mundo y bien. Y te da un boche como si nada y tú... Pero hay algunas escuelas psicológicas que dicen que... Hay que clonarlo. Hay gente que dice que a veces como que las emociones y la inteligencia en algún momento se contradicen. Es decir, como decir, que a veces las emociones... Hay ciertas emociones que no dejan ver lo que la inteligencia puede revelar. O sea, que más bien te inclinan a querer pensar como realidad algo que no lo es. ¿No es así eso, doctora? No necesariamente, porque mira, todo tiene que ver con tu historia. Si tú naciste con un IQ, con un coeficiente de inteligencia elevado y tu entorno cultural, familiar, tu educación familiar y todo lo que tú recibiste, y todo lo que tú recibiste, de ahí va a surgir un ser humano completamente diferente si lo escoges. Doctora... Esa es la base del liderazgo. No se debe. Déjame concluir. Déjame concluir en esto. Doctora, se sabe bien que una persona que aspire a ser presidente de un país, el mismo trabajo que desarrolla para llegar a esa presidenta, lo califica o lo descalifica, no hay que estar haciendo... Pero hay posiciones, por ejemplo, de legislador, de jueces, que yo veo que la gente llega y ya. Usted no es partidaria de que la mayoría... Mire, un juez decide las tres cosas más importantes en la vida de una persona. Su familia, su libertad y su economía. Un juez la decide. Pero yo he dicho, pero innumerables ocasiones en todos los medios, que todos los jueces de este país deberían ser sometidos a una evaluación y un test de personalidad. Exacto. Eso lo dije, eso lo he dicho yo todo el tiempo. Porque cuando esas personas tienen una serie de responsabilidades, igual que los médicos, doctor, nosotros somos jueces y partes... Todos los días son las peores. Así es. Todos los días son las peores. Así es. No estoy hablando de vocación. No estoy hablando de vocación. Sí, es otra cosa. ¿Eh? Eso es otra cosa. A propósito, en el día de ayer recibí el placer de hablar con el jefe máximo de la salud en República Dominicana. Y le mando un abrazo a la doctora. Él me llamó por teléfono. Daniel Rivera. Perdón. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Te manda un saludo cordial. Pero déjame decirte, Daniel Rivera y yo coincidimos en el Instituto Evangelico. Y esto es un santaguero y ¿qué más, doctora? Mira, él era un joven, yo lo recuerdo que tenía un curso más para abajo que yo, tenía una melenita, tocaba bien la guitarra. ¿Él? Él es artista, Daniel Rivera. Ah, por eso se arregla también el pelo. Ay, sí. Y tiene una cosa, Daniel Rivera tiene una cosa. Él es maqueño. Yo recuerdo su papá del Maco de Santiago. Hay un barrio que se llama El Maco. Y yo recuerdo que Daniel era muy formalito desde que él estaba en el Instituto Evangelico. Él estudió un curso más atrás que yo y estudió medicina. Y tiene una característica, a Daniel Rivera no se le han ido los humos a la cabeza. Qué bueno. O sea, tú lo llamas por teléfono, él te responde. Y él es una persona que es su palabra y es formal. Si él te dijo, voy a hacer una cosa, él la hace. Claro, sí. Tengo la maldita. Es una pena que no tenga tanto poder ahora, porque el jefe de salud pública es el Servicio Nacional de Salud. No, la vicepresidenta de la República. Exactamente. Es el jefe de gabinete. Exactamente. Carlos, tú tienes algo para pedirle a la doctora, porque hay que buscarle un espacio. Es para la doctora. Para que me hable de todas esas conexiones cardiovegetales. Por eso, el disco duro. Pero doctora, yo le quería decir una cosa. Yo le quería decir una cosa. Pero, ¿qué es el ser humano, señor Ternero? Porque el doctor Jacín es un hombre que tiene déficit de atención. Y cuando tú lo llevas para el hondo, él te dice una vez, voy a la comunicación y no te hace canta. Vamos a ver. Pero mira, la definición real de un ser humano, el ser humano es una conversación, según Heidegger, Martin Heidegger. Es la conversación que tú haces de ti mismo. Y es tu palabra. Cuando yo te digo que tú eres diferente a los demás porque tú eres tu palabra, cuando dices, yo soy mi palabra. Si tú dices, ¿cuáles son las características que yo veo en usted? Yo veo en usted. Lo que yo veo no quiere decir que sea así. Yo soy una persona formal, yo soy una persona ética, yo soy una persona que soy formal. Cuando dice yo soy formal, yo digo, tal hora estaría ahí, a esta hora, a esta hora. Y lo que tú dices es, pero hay personas que utilizan el lenguaje y la palabra, que es lo único que tienes. El ser humano lo único que tiene que le pertenece es la palabra. Los bienes los puedes perder en dos días. Bien. El carro, te pueden quitar hasta el título porque hay personas que se olvidan de ser y son lo que tienen y lo que hacen. A la doctora Robles, gracias. Y excusa a las personas de edad provecta que nos han pedido que la doctora dedique algunos programas a que haga una diferencia sobre lo que es la experiencia y la incapacidad que produce las edades cuando pasan de ciertos números. Sí, pero es bueno decirle a la doctora que los ojos míos, que ella lo definió bien claro, uno de los sentidos. Ya, doctor. Dice que usted está muy linda, doctora. Doctora, en serio. Gracias, muchas gracias. Sí, en serio. Y mañana es que va a estar bonito. Ah, mañana, mañana. Doctora, gracias. Ha, 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 ha.